...toro de bajo peso, al nacer también, bueno, no son toros para vaquillones de 15 meses, por supuesto, pero sí se ha puesto énfasis de la cabaña también, como otro dato importante también en el peso nacer. Ahí los tienen, señores, ya, este, NetRestorm, bueno, yo para el inglés no soy muy bueno, lo que sí vi que son dos madres, Fantenbido y una madre líder, otros también, Fantenbido es un toro nacido, en la cabaña el paso también, un toro muy importante dentro de lo que es la raza verdinangus, y bueno, son tres torazos, los plazos ya los dije, en el caso de los toros, 90 y 120 días, ¿está bien, Jorge, también le metemos así? 90 y 120 días, flete a cargo de la cabaña, y los tienen, señores, cuánto vale la primera elección del paso, espectacular, un trío realmente muy parejo, muy lindo, un trío espectacular, vamos. ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron con todas las primeras elecciones que lo quieren pagar? Excepcionales, buenas circunferencias de cartales, buenos pesos, realmente muy, muy pareja, a todas las torradas, ¿qué vale la primera elección con todo el problema? 5 mil y mil, 35, 35 mil y mil y mil, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, no, 41 mil pesos ya, 41 mil, 40 mil, y ya compro una persona que vino, los probó el año pasado y le encantaron los toros, dijo, me fue bárbaro, por eso vuelvo, 41 mil pesos, 41, puede llevar uno, dos, tres, 41 mil pesos, 41 mil pesos, 40 mil pesos, fueron y los vendí, seguro que no, 41 mil y va. Cristian, ¿cuál lleva?, ¿cuál lleva?, ¿cuál lleva?, 73, 80 y 8, muchísimas gracias. Tengo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, que sí, 34, que sí, 34, que sí, 34, ¿te gusta, señora, acá, el colega, Santiago, no? 34, me dijeron los dos que no, 33, 50, 34, antes de la turina ya, que no, 33, 50 acá, gracias igual, 33, 50, 33 mil, 500 pesos más, 35, 5, 500, 34, 4, 500, 535, 5, 500, 5, 500, 5, 536, 36, 500, 37, gracias, Paco, 36, 500, 7, 36, que está por usted, señor, 36, 500, 100, 1, 2, 36, 500, bueno, más y bueno, no lo espero, Paco, no, 36, 500, para el señor Santiago, para Navarro, ¿cuál lleva?, el 25, vendido, muchas gracias, 30 mil, 500, 531, vino 500, 32, 2, 500, no, 32 acá, 32,000 pesos, una, 32,000 pesos, bueno, más, abríle más y traemos nosotros, 32,000 y bueno, así fue, pero claro, cómo nos va a vender terneros buenos y compra bueno, al amigo Paco Erro, está condenado a llevar bueno, madre líder, un toro de 29 kilos al nacer y otro toro de 30 kilos al nacer, en estos toros, tener toros de 29, 30 kilos al nacer es importantísimo, qué cabeza, qué costilla, una torada espectacular, qué vale otra elección que está ahí para abrirlo también, 35 por otro me dijo, 35 por otro que dijo yo, 30 me dijo Cristian, 30 mil, 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 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 31, 32, 33, 34, 35, 4K, 34 mil y bueno, 34, 4, 1, 34, 4, va y vendo, 2, 34 mil pesos, fueron y fueron, bueno, no hay nadie, no hay nadie, no hay nada, no, 34 mil, 1, 2, 34 mil y fue, no le puedo tomar rubén al señor, si lo tiene él, qué cree que me mate, señor Cristian, 64, 65, 65 vendido, lo felicito, 33, 32, 30 mil, ¿quién dijo yo, vamos? ¿qué me dijiste, Turina, ya? 33 por otro, vamos, che, 33, 30 mil, ¿es eso? 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, el hombre de los pollos se pasa a la ganadería, no es tan desgraciado este, es vivo, es claro, las vacas comen solo los pollos y no les lleva comida, chau, ¿eh? Se mueren, le pasa de todo, va, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 500, 31, 1, 500, 32, 2, 500, que no, 32 acá, 32 mil, 1, 2, 32 mil y fue, no más si fue, la Moreira, ¿cuál número? O los dos, el 11 vendido,